hola bienvenidos a sama color style espero que estén teniendo un excelente día por aquí venimos con otro unboxing más esta vez tenemos en nuestro canal y damos la bienvenida a una muñeca que tenía en mi shelf hace tiempo solo no do un unboxing por la toda la hija en mi shelf en el box a long time but we do unboxing today to carmen mayor carmen mayor is from rainbow high carmen mayor es de rainbow high la tengo a ella en la tabla ya hace tiempo en la caja la voy a abrir hoy estoy tratando de tener un mejor enfoque porque la luz me está dando un enfoque medio extraño I have a really weird light today so we have a carmen mayor here inside the box she is from target she's exclusive for target and rainbow high ella es exclusiva de target so it's in the only place you can found her in the regular price or in clearance or in another time in another price when you find her in other places is more expensive cuando la encuentras a ella en target la vas a encontrar a precio regular o en liquidación o como sea en especial pero si la encuentras en otras tiendas online las vas a encontrar mucho más costosas she is a carmen mayor she is beautiful I bought her a couple months ago maybe four or six months yo creo que yo la compré allá hace como seis meses o más I am gonna show the artwork let's go mostrar el artwork we are ready to do the unboxing in this one I think in the in my facebook life creo que le hice un unboxing a ella en facebook life but the next one is this one so we have today a Carmen Mayer she's a collector at Collect Rainbow High y lo dice arriba I don't remember her price I think it's $49.99 in that time maybe I know they do it they do it at the house a couple weeks ago sé que ellos hicieron un especial hace unas semanas pero ya yo la tenía but I already have her in my hands so yeah I'm going to take out for I'm going to take out her out of the box and I'll come back Buenas, estamos de vuelta ya tenemos a Carmen Mayer outside the box la tenemos fuera de caja so I'm going to show you guys something first I have here she brings a guitar ella ella trae una guitarra it's a beautiful guitar es una guitarra bella déjeme acercarme debería de en vez de acercarme yo acercaré el foco y es más fácil so this one here it's beautiful and it's the the belt say rainbow la correa el cinto dice rainbow no lo enfoca porque me está enfocando ahí está so yeah she bring the guitar and she bring the she bring the case for the guitar and it's usable ella trae el case el estuche para la guitarra and it's usable so you can put the guitar inside the only thing you need to do is take out the belt lo único que tienes que quitarle es el cinturón y entonces va a caer aquí let's see if I can do it faster let's see because it's the first time so I'm not sure what I need to do for take out this let's see I don't want to broke this so I'm just going to leave it like that I don't want to broke but no quiero romperlo lo voy a dejar así so you can close and you can do this on the top you can do it like this and in the bottom en la parte de abajo puedes hacerlo así y lo cierra y no it's like that and she can handle ella lo puede cargar porque tiene un handle aquí tiene un agarre so this is cool this is really really cool and she bring the handles can you give me that thank you ella trae los ganchos que dicen rainbow high dicen rainbow el de top el de la camisa say rainbow and for the bottom para los pantalones say R and H tienen la R y la H and what do you call this? a comb a comb? this is a comb o el peine we have a lot so we have a Carmen Mayer she's beautiful I want another one like her so look at this look the baby hair miren los pelitos bebé los cabellitos bebés look the rainbow colors in her hair she's stunning ella es hermosa so she have a this is a crop top ella tiene una camisa corta con un collar this is a necklace she have gloves tiene guantes look the makeup miren en el maquillaje mi luz hoy no es la mejor del mundo y estoy tratando de que se vea miren la falda de skirt y las botas the boots the boots have rainbow high on it I'm gonna show her back like the hair don't have a half product because it's curly hair but it's beautiful it's you doing like this tiene producto pero es porque tiene pelo rizado pero es bella so I'm in the back I'm gonna take out from the stand I'm gonna show you something guys les voy a mostrar algo oh this is beautiful look turn turn your color up dice atrás he's in the back I'm gonna show you guys this look at that that's cool esto está bien bien bonito so yeah so I'm gonna put her in a second outfit and come back so we come back y we have a Carmen Mayer in the second outfit and she's beautiful and I'm gonna show you guys the second hair in the second outfit tenemos a Carmen Mayer en su segundo atuendo y la voy a mostrar le voy a mostrar como le queda y la tenemos por aquí so this is Carmen Mayer vamos a hacer ahí mom look at that this is a crop top and you can put just a long or with another one esto es una camisa corta esta que tiene malla dentro y la puedes poner sola o con esta this is a pleather o faustleder esto es cuero falso o vinil so look at the shoes the shoes have a magic work right here it's nothing in the back it's just the same I'm gonna show the earrings I forgot that les voy a enseñar los aretes porque se me olvidó let me show the other one I think it's better yeah like this she's perfect I'm not sure for what I take along for take out her out of the box but she's stunning I need another one definitely I need another one necesito otra como ella no sé por qué me tarde tanto en sacarla de la caja because she's beautiful she's got a nail polish pink I wanna show you guys that tiene esmalte de uñas color rosa so yeah we have a Carmen Mayor outside the box after a long time she's in the shelf in the box tenemos a Carmen Mayor por fin fuera de la caja después de tanto tiempo y tantos meses con ella dentro de la caja en la tablilla so we say to Carmen Mayor hi so yeah le decimos hola hola a nuestro canal de Samacross time so yeah I'm gonna show you guys my social medias here like a magic and please give me a like it's free it's free people and you can share my video with your ex-boyfriend your ex-girlfriend it doesn't matter or your husband or your boyfriend or your crush it doesn't matter your mom your grandma your grandpa please just share my video you helped me a lot and it's free por favor compartan mi video con su ex con su ex novia o ex novio con su esposo con su crush con su abuela con su papá con su hermano con su hermana con la cuñada con la que no se lleva it's okay me ayuda mucho so just give me a like it's free I'll see you guys in the next video lo voy a ver en el próximo video bye bye and thank you for all your support remember you you guys are the heart for my channel recuerden que ustedes son el corazón de mi canal que tengan excelente día have a wonderful day